Cuando escuché esta música por primera vez, era en la carrera de la Virgen en Granada. Me quedé muy extrañado de escuchar un bando neón que sonara en una tierra andaluza donde el flamenco predomina y sonaba tan bonito, que me senté y escuché, y escuché, y escuché. Y entonces recordé aquel paseo que por mi trabajo hice a Argentina, ese país tan hermano, donde la sangre española corre a raudales, donde el amor español corre a caudales, donde lo español es lo primero. Estuve oyendo ese bando neón que tocaban dos muchachos jóvenes en la calle, la música de la calle, y allí me quedé una hora, y llegué tarde a mis citas, y llegué tarde feliz, porque me hicieron soñar, y me hicieron volver, a ese Buenos Aires, donde el tango están las esquinas, donde la vida se baila, donde el amor es tango. Y recorré sus calles, Florida, y recorré sus plazas, y hablé con la gente de nuevo, con ese acento bonito. Y bajé al puerto, y a la Casa Rosada. Hoy quiero agradecer muchísimo, desde lejos, no sé dónde estará, porque de esto hace ya por lo menos 12 años, pero quiero agradecer aquel momento tan hermoso, que este bando neón que ustedes están oyendo, me trajo el alma, fue precioso, fue muy bonito, y volvería a vivirlo, porque es tan grande recordar, porque es tan grande amar lo que has visto, amar lo que has vivido. Volver allí, sin estar, volver sin moverte, sin tomar un avión, volver en tu sueño, volver, 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 volver. Y quedarte, para siempre con tu mente, y volver a tu tierra, para no volverte demente. Aquel bando neón, sigue aquí en mi oído, y lo recuerdo, y sus notas me llegan al alma, y lo quiero compartir con todos mis amigos. ¿Qué es lo que hago en este momento, con ese sonido, de Pantoneo Argentino?